Hoy hablaremos principalmente de un país que fue, en algún momento, uno de los más grandes imperios del mundo. Sin embargo, al sol de hoy, la mayor parte de los economistas opinan que Italia es el eslabón más débil de Europa para uno de los peores años en materia de finanzas. Todo esto viene de atrás. Por supuesto, no es la nueva primera ministra, Giorgia Meloni. Llegó con su agenda ultraconservadora a destruirlo todo. Pero, sin duda alguna, la máxima representante de Italia deberá tomar medidas prudentes y recular su actitud impulsiva, especialmente con respecto a Bruselas. ¿Hará Meloni lo necesario? Los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Hace tres décadas cayó la Primera República Italiana. Desde entonces, las izquierdas comprometidas parecen cosa del pasado. Sin embargo, el país alpino se enfrenta a una crisis política tras otra. La oposición siempre se impone en las urnas y la gente no vota a favor de nadie. Votan en contra. ¿Pero qué fue lo que pasó esta vez? Según afirman los analistas, el triunfo de la recién electa Primera Ministra Italiana, Giorgia Meloni, es la traducción de un sentir nacional nacionalista. Valga la redundancia. Marinado con el profundo deseo italiano de abrazar nuevamente el neoliberalismo. Meloni porta la bandera de Silvio Berlusconi y el extremismo. Y su popularidad va en aumento. La pregunta es, ¿será que esta popularidad se mantendrá cuando la papa le explote en las manos? Al fin y al cabo, nadie se salva del voto castigo en Italia. La mayor parte de los economistas ven en Italia una cuenta regresiva. También se le considera a este país el eslabón más débil del viejo continente, especialmente después de las más recientes subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo. Si bien Meloni se ha puesto metas en materia de reducción de déficit presupuestario, la deuda pública italiana es una de las más altas de Europa, ubicándose en poco más del 145% del PIB. Crece la necesidad de refinanciar la deuda pública, indicó el economista jefe del banco italiano Unicredit, Marco Valli. En esta misma línea, Valli aseguró que la situación del país se propensa a la caída de los mercados de bonos. Desde el principio, Meloni ha tenido una relación turbulenta con las demás autoridades europeas, especialmente con Bruselas. Y ahora, mucho más. Sería bueno que el Banco Central Europeo hiciera bien su comunicación, de lo contrario, corre el riesgo de provocar el pánico en los mercados, criticó la primera ministra italiana. A pesar de la línea política radical de Meloni, sus comentarios no distan demasiado del sentido común. De hecho, otras autoridades italianas han criticado las medidas de endurecimiento monetario impulsadas por Bruselas. La política del Banco Central Europeo no tiene sentido, indicó el ministro de Defensa italiano Guido Rossetto vía Twitter. Del mismo modo, el viceprimer ministro italiano Matteo Salvini calificó estas subidas de tipo como una manera de quemar millones de ahorros italianos. En términos generales, lo que persiste en el aire es una nostalgia relacionada al ex primer ministro italiano Mario Draghi, quizá no tanto por su gestión nacional, sino más bien por su tan aplaudido rol como presidente del Banco Central Europeo. Draghi es conocido como el hombre que salvó el euro a mediados de la década pasada. Pero, ¿qué tienen de malo las subidas de tasas? ¿No se supone que estimulan el ahorro? Al menos ese es el principio de esta política. Pero el problema es la desaceleración económica que suele producir esta medida. La potencia del norte ya experimentó una recesión técnica y todo apunta a que la historia está por repetirse. Explicó JP Morgan que el país entraría nuevamente en recesión para el año 2023. Sin embargo, la Reserva Federal estadounidense planea efectuar una última subida de tasas de interés a lo largo del mes de enero. Estas movidas económicas podrían valerle el puesto de trabajo a más de un millón de personas, advirtió el informe de JP Morgan, vaticinando en este sentido un oscuro por venir para el año 2024. Según Morgan, la debilidad del mercado laboral hará que la Reserva Federal relaje estas medidas. Tal parece que la economía occidental no va a respirar en dos años al menos. Las subidas de tasas se mantendrán en 5% para el 2023 y caerán al 3% en el 2024, explicaron los economistas entrevistados por Blomberg. Del mismo modo, augura un 2023 de recesión económica que con más probabilidad llegaría a suceder a finales de año. Y es que las subidas de tasas suelen tener un efecto dominó que detona el mismo efecto en otros países, dependientes o íntimamente relacionados. Ya lo vimos durante el año 2022. Las subidas de interés se produjeron en potencias del norte, luego en Europa y luego en China, Cabe destacar que estas tres economías, consideradas las más grandes del mundo, tendrán sin duda alguna un 2023 turbulento. Así lo señaló el 2 de enero la directora del FMI, Cristalina Georgieva. El nuevo año va a ser más duro que el que dejamos atrás, advirtió Georgieva, en el programa de noticias dominical de la CBA's Face the Nation. De esta forma, la autoridad en materia de economía constató la desaceleración simultánea de estos tres colosos. Ya para el mes de octubre, el FMI había recortado sus expectativas de crecimiento económico mundial. En este sentido, debemos señalar que las razones no son una, sino más bien la suma de varios problemas acumulados. La deuda heredada por la crisis sanitaria mundial, el conflicto bélico en Europa del Este y el creciente endeudamiento de la potencia del norte y el bloque europeo. Todo apunta a una recesión europea durante los primeros meses del año, al menos. Y a pesar de las políticas de endurecimiento económico del Banco Europeo, tal parece que la inflación del 10% del mes de noviembre no promete mejorar. El mercado energético seguirá siendo un problema, especialmente cuando hablamos del gas. Además, Bruselas deberá aplicar las políticas pertinentes para controlar el precio de la electricidad. Un problema íntimamente relacionado con la situación del gas. La Unión Europea tardará años en poder sustituir el gas ruso, vaticinó el analista del European Polish Center, Philip Lausberg, quien además pronosticó que el próximo invierno podría ser mucho más complicado que el del año pasado. Sin embargo, la primera ministra italiana ni siquiera había asumido el poder cuando ya había manifestado el respaldo de su partido hacia las sanciones promovidas por Occidente. Ciertamente, si Italia se puso de lado de Europa y Occidente, dijo Giorgia Meloni en vísperas electorales, diciendo, por supuesto, lo que le conviene. Desde entonces, la posición romana ha sido ambigua en múltiples ámbitos. Más aún cuando el partido de Meloni se caracteriza por ser mucho más nacionalista que europeísta. Para el cierre del 2022, Italia alcanzó la inflación más alta desde el año 1985. ¿Se pondrán peores las cosas? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande